Bueno, bienvenidos al Congreso. Abrimos fuego con una charla de Julio, que es un compañero nuestro, trabaja aquí en el centro, y bueno, pues como estábamos hablando antes aquí, pues él es un físico y un apasionado de la electrónica, y yo creo que va a ser muy interesante lo que nos va a contar. No hace mucha falta el micro, pero lo que queremos es grabarlo todo para que luego pueda estar en Internet. Si luego hay un turno de preguntas o lo que sea, os pasamos un micrófono también para que todo quede registrado. Bienvenidos. Bueno, buenas tardes, bienvenidos. Soy profesor del centro, padre Piquer, me llamo Julio, y antes de finalizar el curso, allá por junio, Jorge, que ha sido el organizador de todo este evento, en una conversación que tuvimos de pasillo, pues bueno, me comentó si me interesaba aportar otro punto de vista al evento que tenía lugar hoy, dándole un enfoque más desde el punto de vista de la física, pero de alguna manera vinculado al campo de la electrónica. No deja de ser la conducción de esas partículas diminutas, los electrones, lo que rige el comportamiento de los procesos de conducción en los dispositivos electrónicos. Así pues, si os parece, pues comenzamos con la sesión. Resulta que existen, como he dicho, unas partículas muy pequeñas, llamadas electrones. Como veremos posteriormente, ahondaremos en la estructura de la materia para ver qué lugar desempeñan dentro del átomo. Y en cualquier caso, la presunción de la existencia de estas partículas es la que, como he dicho antes, define los procesos de conducción en un material para que tenga lugar la electricidad. Todos los equipos electrónicos que existen hoy día se fundamentan precisamente en la teoría electrónica y funcionan perfectamente. De hecho, ya veremos que la constante eléctrica del electrón es una de esas constantes físicas que con mejor precisión se han medido nunca. Para comenzar, yo me iría a los orígenes de todo. Para poder comprender el papel que desempeñan los electrones en la estructura de la materia, primero comenzaría con una definición de este término, como el que tenemos en pantalla. Materia, en definitiva, son las estrellas, las nebulosas, la brisa del aire, los seres vivos, el planeta en el que vivimos. Nosotros mismos, los seres humanos, estamos formados por materia. Todo lo que nos rodea es un término que deriva del latín mater y madre, en última instancia, es el origen, la génesis de las cosas. Es por eso que, con estos ladrillos básicos, vamos a ser capaces de construir los materiales que forman nuestro universo y, en última instancia, el objetivo de la charla es, de alguna manera, ver qué relación tiene todo esto con la electrónica. Es en el núcleo de las estrellas donde se encuentran los hornos solares y es ahí donde se forjan, precisamente, los átomos constituyentes de la materia. Se dan una serie de procesos de fusión termonuclear donde el elemento más sencillo, el hidrógeno, se fusiona con otros átomos de hidrógeno para, poco a poco, ir dando lugar a átomos cada vez más pesados. Surge, entonces, la pregunta de si es en el núcleo de las estrellas donde se forman las unidades básicas de la materia, ¿cómo es, entonces, o cómo han venido a parar a la Tierra o a nuestro cuerpo? Bueno, pues, resulta que en el ciclo vital de las estrellas y en función de la cantidad de materia que éstas tengan, en los últimos estertores de su vida puede llegar a tener un final distinto. La línea de evolución puede ser una estrella de neutrones, podría ser un agujero negro o bien podría ser una supernova. Resulta que uno de estos finales, en concreto el de supernova, es el que va a dar lugar a una gran explosión. Cuando la estrella se halla escasa del combustible nuclear, lo que sucede es que la fuerza de gravitación hace que la estrella se colapse sobre su centro, hacia un lugar infinitesimal en el espacio. Es lo que se denomina una singularidad. Pero ¿qué ocurre? que a medida que se condensa, a medida que se colapsa, la presión va aumentando, de tal forma que se alcanza un punto en el cual la estrella explota. Y es entonces cuando libera una gran cantidad de energía y de materia al exterior. Luego ya sólo hay que dejar que sea la ley de gravitación la que se encargue de fusionar por atracción esas partículas de polvo interestelar para dar lugar a los planetas, meteoritos y el resto de cuerpos celestes que podemos observar en el universo. Desde la antigüedad ya los primeros griegos, filósofos como Demócrito, Leucipo o Epicuro, comenzaron a plantearse no de una manera experimental, pues no había medios técnicos en aquel entonces, pero sí de una manera filosófica intentar dar respuesta a una realidad. En algunas ocasiones se habían planteado cuestiones como ¿dónde está el límite de la división de la materia? Si yo cojo un grano de azúcar o de sal y lo fragmento y lo hago una y otra vez, ¿hasta dónde puedo llegar? Es entonces que ya estos filósofos griegos plantearon en el concepto de átomo, esa unidad o bloque indivisible e indestructible, eso es lo que se pensaba por aquel entonces, ya veremos que hoy en día eso ha cambiado, se ha podido penetrar a un nivel más profundo de la estructura de la materia. Así pues, vamos a comenzar, si os parece, haciendo el análisis de una sustancia común, el agua. si cogemos el agua de ese vaso y lo dividimos en pequeñas gotas y centramos nuestra atención en una de ellas y ejercemos una serie de divisiones sucesivas, unos cuantos cientos o miles de veces, resulta que vamos obteniendo cada vez gotas más diminutas. Sin embargo, esa diminuta gota que obtenemos en todo este proceso si se la damos a analizar a un químico no vería diferencia alguna entre esa gota de agua y la que hay contenida en el vaso. Químicamente su estructura es exactamente la misma. Así pues, cojamos nuestro supermicroscopio y a esa diminuta gota de agua dividamosla de nuevo otros tantos cientos de veces hasta llegar a un punto en el cual la nueva división haría que esa gotita de agua perdiese las características químicas propias del agua. A esa unidad mínima se la denomina molécula. De tal manera que en el caso del agua podemos ver que la molécula está constituida por tres entes ligados entre sí que se denominan átomos. en este caso concreto dos átomos pequeños de hidrógeno y uno un poco más grande de oxígeno. Es decir, cuando dos átomos de hidrógeno se combinan con uno de oxígeno lo que se obtiene es una molécula de agua. Hemos visto entonces que en la tabla periódica están registrados los átomos digamos las unidades básicas que constituyen todo nuestro universo. Estamos hablando del orden de unos 100 elementos. Si nos fijamos en el ser humano en nuestros tejidos la complejidad de los dientes los huesos etcétera solamente 15 de esos 100 elementos constituyen nuestro organismo. Pero no solo eso es que de esos 15 solo 6 los que tenéis en pantalla se hayan presentes en nuestro cuerpo en cantidades apreciables. Esto no deja de ser sorprendente. Volvemos a nuestra molécula de agua y lo que vamos a hacer es centrar la atención en el átomo de oxígeno. Daos cuenta que lo que vamos a realizar es un viaje desde lo macroscópico hacia lo microscópico. Estamos a nivel molecular y centramos como digo la atención en nuestro átomo de oxígeno. El oxígeno podéis ver en la parte izquierda de la diapositiva pues obtenido en la tabla periódica hay una serie de datos que nos dan información sobre por ejemplo el número de protones o neutrones que hay en el núcleo el número total de partículas configuración electrónica pero lo que a nosotros nos interesa en este caso es conocer la estructura de la materia. El átomo posee una estructura sencilla ya veremos luego como Rutherford en su experimento fue capaz de determinar que esto es así pero la estructura es muy sencilla posee una corteza exterior que rodea al núcleo y está formada por electrones. En el núcleo tenemos dos tipos de partículas denominadas nucleones por un lado los protones que poseen carga positiva por otra parte los neutrones que carecen de carga eléctrica. A medida que nos adentramos a un nivel de detalle más profundo resulta que necesitamos de unos equipos más sofisticados. Me he permitido introducir esta diapositiva porque me parecía interesante el hecho de darse cuenta que por ejemplo con el microscopio óptico hay un nivel lo que se denomina el límite de resolución óptica a partir del cual si se reducen las dimensiones del objeto de estudio o análisis no podemos verlo. De manera que tenemos que recurrir a microscopios mucho más potentes microscopios electrónicos que se denominan. Hay dos técnicas una la técnica SEM son las siglas en inglés de Scanning Electron Microscopy es una microscopía lo que hace básicamente es bombardear la superficie de un material con electrones con unos detectores se estudia la energía cinética con que rebotan y en función de los valores de energía con un software informático pues se puede hacer digamos una imagen o un mapa de la superficie calibrando la intensidad de la señal pero la que a nosotros nos interesa es la parte derecha aquí estaríamos ya hablando del nivel atómico esto es lo que se denomina un microscopio STM STM es Scanning Tunneling Microscopy y este microscopio se fundamenta en un fenómeno cuántico que se denomina el efecto túnel para que os hagáis una idea esta superficie de aquí es una superficie de átomos de silicio es una película muy fina en la que se crecen por técnicas de deposición se van creciendo capas una encima de otra de tal manera que lo que tenemos son átomos de silicio unos encima de otros como si de una huevera se tratase de tal manera que la aguja de nuestro microscopio lo que hace para poder estudiar y obtener este tipo de imágenes se fundamenta en dos principios normalmente acaba en un átomo claro uno se preguntaría bueno cómo se fabrica industrialmente una aguja que termine en un átomo realmente no es así realmente tiene un montón de irregularidades lo que ocurre que esa superficie es una especie de mapa topográfico y de alguna manera ha de haber un último punto que sobresalga de dicha superficie no deja de ser un átomo lo que se hace entonces es medir la intensidad de corriente que se genera por efecto túnel entre la superficie y la punta de la aguja ¿cómo? bueno pues lo que sucede es que los electrones de las últimas capas de estos átomos saltan por efecto túnel hasta la punta y establecen una corriente eléctrica si hacemos entonces un barrido con la aguja sobre la superficie del material lo que vamos obteniendo son distintos valores de intensidad de corriente a medida que la superficie va variando su orografía llamémoslo así eso luego de nuevo tratado informáticamente nos permite obtener imágenes de este tipo otra forma de hacerlo sería mantener constante la intensidad de corriente entre superficie y aguja de tal manera que lo que varía es la altura o distancia entre la aguja y la superficie generando de nuevo una especie de mapa de superficies un mapa topográfico ahora bien los desplazamientos de la aguja a nivel atómico pues son tan ínfimos que hay que recurrir a unos materiales que se denominan piezoeléctricos unos materiales que probablemente sabéis que bajo la aplicación de una pequeña tensión eléctrica hacen que experimente una pequeña deformación mecánica estamos hablando insisto en nivel atómico de manera que los desplazamientos son ínfimos alguna vez pues algún compañero o algún alumno pregunta si efectivamente los átomos se pueden ver esto que tenemos aquí cada una de esas bolitas constituye un átomo sin embargo no estamos viendo el átomo lo que estamos viendo es una corteza electrónica una densidad de carga que establece una corriente y nos permite hacer ese mapeado de la superficie pero el átomo no es visible es una medida indirecta bueno pues hasta donde hoy se conoce el nivel de la estructura de la materia sería esto de aquí no ha avanzado mucho más allá resulta que los protones y los neutrones que constituyen el núcleo atómico a su vez están formados por partículas más diminutas los denominados quarks en concreto el protón está formado por dos quarks tipo up un quark tipo down el neutrón está formado por dos quarks tipo down un quark tipo up la denominación pues simplemente responde a las propiedades o características propias de cada quark además si os dais cuenta están cada uno pintado de un color diferente y es que existe una rama de la ciencia en la física de altas energías que se denomina la cromodinámica cuántica y que lo que hace es intentar explicar el comportamiento de los quarks en cualquier caso lo que nos interesa saber es que cuando tres quarks en cada una de estas dos configuraciones se unen entre sí y eso lo hacen a través de lo que se denominan gluones esta especie de muellecitos entre ellos son ligaduras ligaduras que permiten que estén unidos entre sí los gluones son unas partículas que se denominan bosones ¿qué es un bosón? un bosón es una especie de mensajero luego lo veremos con las cuatro grandes fuerzas que existen en la naturaleza pero a todos los efectos son los responsables en este caso concreto de que aparezca una fuerza la fuerza nuclear fuerte son estos gluones los que hacen que la fuerza nuclear sea tan intensa que sea tan difícil fragmentar un protón o un neutrón de tal modo que haciendo un viaje rápido en el tiempo la estructura atómica pasa por su núcleo con los electrones en la periferia si nos adentramos un poco más el núcleo formado por protones y neutrones cada una de estas partículas se denomina nucleón que está constituida por tres quarks y a fecha de hoy nos encontramos aquí un poco más adelante en la presentación hablaremos de algunos de los experimentos que se están llevando a cabo en el CERN y por cierto os comentaré una noticia que leí ayer a última hora que desbanca parece ser luego la comentamos la teoría de la relatividad de Einstein bueno hemos visto cuál es la estructura de la materia entonces lo que vamos a hacer ahora es ver de qué manera se descubrieron cada una de estas tres partículas constituyentes del núcleo atómico vamos a comenzar con los electrones fue un físico Joseph John Thompson quien trabajando con tubos de vidrio como este que tenemos en pantalla y a los cuales practicaba el vacío en su interior aplicando una diferencia de potencial muy grande entre dos electrodos lo que sucedía es que los electrones del gas que había en el interior se ionizaban es decir la energía producida por estos dos electrodos es suficiente para arrancar esos electrones de las órbitas atómicas y una vez esas cargas están libres bajo la diferencia de potencial son aceleradas fue entonces cuando Thompson observó que en el extremo opuesto al cátodo y por eso se denominan rayos catódicos se formaban una especie de fulguraciones una especie de brillos que era precisamente la liberación de energía que experimentaban los electrones al incidir sobre esa superficie con estos hallazgos Thompson plantea un primer modelo que a mí pues muchas veces son cuestiones que me planteo y no deja de maravillarme que efectivamente hoy sabemos que la estructura de la materia no es esta pero con lo que se sabía en aquel entonces responde perfectamente a los hallazgos que se habían hecho así pues como se conocía que los átomos en estado fundamental se hallan en estado neutro eso significaba que el número de protones que todavía no conocían pero había una carga positiva había de ser igual en número al de electrones para que quedasen compensada y entonces el átomo se hallase en estado neutro poco después Goldstein otro investigador y trabajando también con tubos de rayos catódicos pues se le ocurrió perforar en este caso el cátodo bueno pues resulta que fue sorprendente esto indujo al descubrimiento del protón hemos dicho que un átomo en estado fundamental se haya en estado neutro de tal manera que si le arrancamos un electrón de la periferia lo que nos resta es lo que se denomina un catión es decir nos queda un ión positivo de tal forma que en el interior del tubo y entre los dos electrodos el movimiento que experimentarán dado que la carga es distinta a la del electrón será en sentido contrario sucedía entonces que estas partículas cargadas positivamente algunas de ellas eran capaces de atravesar esos canales o perforaciones y de nuevo eran detectadas en esta parte del vidrio fue entonces cuando tuvieron que introducir el concepto de protón se dieron cuenta de que había unas partículas cargadas positivamente y hubo de introducirse el concepto de protón y ya solamente nos queda el neutrón en un primer momento Ernest Rutherford y años antes de que Chadwick fue el responsable del descubrimiento de dicha partícula ya empezó a especular que debería de haber una partícula en el núcleo atómico introdujo el concepto de neutrón porque de que otra manera se podía explicar el hecho de que si todas las partículas del núcleo eran protones y tenían carga positiva bajo la acción de repulsión electrostática eso habría de desintegrarse y sin embargo era estable de tal forma que planteó la existencia de una partícula el neutrón capaz de neutralizar ese efecto pero no fue hasta que Chadwick realizando el siguiente experimento descubrió al neutrón ¿cómo lo hizo? bueno pues bombardeó átomos de berilio con partículas alfa ahora bien ¿qué es una partícula alfa? hay un elemento en la tabla periódica un elemento bastante sencillo un gas noble el helio que posee dos protones y dos neutrones en el núcleo atómico en estado fundamental para neutralizar la carga posee dos electrones en la periferia bueno pues si se ioniza de tal manera que eliminamos estos dos electrones de la corteza lo que nos queda es su núcleo y eso es una partícula alfa bueno pues con elementos radiactivos que por desintegración espontánea emiten este tipo de partículas las utilizó como fuentes para bombardear átomos de berilio y resulta que se obtuvieron se obtuvieron dos resultados uno de ellos que la cantidad de radiación obtenida en el proceso era bastante superior que la esperada que la que en principio predecían las fórmulas físicas por otra parte una de las magnitudes físicas que se denomina momento es una magnitud que depende de la velocidad y de la masa de la partícula pues era una magnitud que no se conservaba entonces bueno tenían un dilema era o no aceptar la conservación del momento o aceptar la naturaleza corpuscular de la radiación bueno pues sucedía que el momento era una ley física por entonces bastante probada así que decidieron sencillamente que no debía de violar este principio así pues se decantaron por la otra opción de tal manera que este exceso de radiación debía estar ligado a la naturaleza corpuscular de una partícula era el neutrón de los resultados del experimento pues bueno pudieron determinar que carecía de carga eléctrica bueno pues este es considerado uno de los experimentos más ingeniosos de la física reciente y no deja de ser ejemplarmente sencillo Ernest Rutherford junto a su equipo de investigación lo que hicieron fue bombardear de nuevo con partículas alfa una pequeña lámina de oro de tal forma que la mayor parte de las partículas eran capaces de atravesar dicha lámina en una pantalla de sulfuro de zinc eran capaces de registrar los impactos y muy pocas experimentaban deflexión en su trayectoria sin embargo cuando Rutherford se quedó verdaderamente atónito fue cuando observó que algunas pocas pero algunas lo que hacían era volver en la misma dirección de la que habían venido quedó tan atónito que en sus propias palabras pues llegó a decir algo así visto de perfil si esta es la lámina de oro y cada una de estas esferas son los átomos de oro pues visto así da la impresión como que en el fondo no son tantas las partículas alfa que lo pueden atravesar porque se aprecia que los núcleos están relativamente cerca unos de otros y verdaderamente no hay espacio para que las partículas alfa lo atraviesen el dibujo no está hecho a escala si nos damos cuenta el orden de magnitud del núcleo atómico es del orden de 10 a la menos 15 metros es lo que se denomina un Fermi o centómetro mientras que si nos centramos en la corteza electrónica estamos hablando de órdenes de magnitud de 10 a la menos 10 metros un Armstrong si lo escalamos a este dibujo los 2 milímetros que distan desde el núcleo hasta la periferia vendría a ser del orden de 200 metros en la realidad luego eso ya nos da una idea de que la cantidad de espacio vacío que hay entre núcleo y corteza es tremendo eso hace entender perfectamente que sea tan grande el número de partículas que atraviesen la lámina de oro sin que sufran ningún tipo de deflexión bueno este año allá por febrero pues tuve la oportunidad de visitar el CERN y bueno hoy día está en boca de todos sabéis que se están realizando estudios de la estructura de la materia a un nivel de detalle más profundo de lo que hoy día se conoce el CERN son las siglas en francés que significa el Consejo Europeo para la Investigación Nuclear y se haya localizado en la frontera franco-suiza junto al lago Geneva probablemente este sea uno de los objetos más fríos que podemos encontrar en la Tierra y sin lugar a dudas este es uno de los objetos más fríos que existe en el universo en el LHC como se denomina el acelerador de partículas las temperaturas a las que opera son del orden del cero absoluto muy próximo y bueno es que en el interior del conducto se practica el vacío y para conseguir la máxima eficiencia de los electroimanes que tienen que deflectar la trayectoria de las partículas en su interior han de operar precisamente a este tipo de temperaturas por otra parte este sería uno de los objetos sin lugar a dudas más calientes de nuestro sistema solar y de nuevo sin lugar a dudas la temperatura que se genera en la zona de colisión en los detectores del acelerador son muy muy superiores a las que tienen lugar en el núcleo de las estrellas evidentemente estamos hablando de regiones ínfimas y de cantidad de materia ínfima o sea digamos que está todo a escala pero de alguna manera ya lo veremos a continuación lo que se está recreando es el origen del universo como he comentado en el interior del circuito hay que practicar el vacío porque lo que se hace es acelerar protones en sentido contrario para hacerlos colisionar e intentar ver si esas partículas al fragmentarse da lugar a nuevas partículas subatómicas que permitan conocer pues toda la fauna de partículas posible e intentar explicar cómo es la estructura de la materia a un nivel de detalle más profundo bueno los imanes son tremendos los imanes puede ocupar yo llegué a ver uno que tenía hasta 26 metros de altura son unos imanes que pesan muchísimas toneladas que tienen que estar en circuitos de refrigeración constante para conseguir la mayor efectividad y por supuesto pues la complejidad electrónica que tiene es tremenda hay circuitería y dispositivos por todas partes damos cuenta que en el detector en ATLAS concretamente que es donde se llevan a cabo los experimentos más relevantes una vez se produce la colisión de partículas lo que se trata es de capturar la mayor parte de información posible para poder sacar conclusiones esta es la sala ATLAS del detector y bueno los orígenes del acelerador pues fue un esfuerzo a nivel europeo después de la segunda guerra mundial un esfuerzo de la comunidad científica para alcanzar la paz en Europa entre sus principios pues ha de ser de carácter puramente científico no está vinculado de ninguna manera ninguno de los hallazgos que se hagan con carácter militar y además fue un intento de reconstruir la física fundamental en Europa siendo hoy día el LHC el líder mundial en la física de altas energías pero la pregunta que nos tenemos que hacer entonces es ¿qué es un acelerador? ¿qué es el LHC? pues es nuestro supermicroscopio si recordáis en las diapositivas anteriores pasamos del microscopio óptico al electrónico al STM de efecto túnel y llega un momento en el que a nivel subatómico es necesario un microscopio muchísimo más potente ese es el acelerador de partículas si os dais cuenta está ubicado en el rango de los picómetros en adelante bueno en este esquema queda reflejado el tipo de partículas que constituyen nuestro universo simplemente nos fijamos en esta primera línea resulta que con esas cuatro partículas se puede crear el universo en el que vivimos simplemente con estas cuatro partículas las que figuran en la parte inferior estas de aquí son partículas que hoy son difíciles de detectar son precisamente algunas de las que se están buscando en el LHC pero que tuvieron lugar en los primeros inicios del universo después del Big Bang y por alguna razón esas partículas desaparecieron bueno si os dais cuenta comentábamos antes que en el universo existen cuatro grandes fuerzas la fuerza electromagnética la fuerza gravitatoria la fuerza nuclear débil y la fuerza nuclear fuerte el modelo estándar como así se llama el modelo que define esta estructura de las partículas define por un lado toda una fauna de partículas materiales pero por otro para poder explicar las fuerzas que tienen lugar en el universo lo que hace es postular una serie de partículas adicionales llamadas bosones que lo que hacen como comentaba antes son los responsables los mensajeros de que exista interacción entre una y otra partícula es decir hablando en términos por ejemplo de fuerzas electrostáticas si yo soy una carga eléctrica para que todos vosotros si fueseis cargas eléctricas experimentaseis la fuerza de atracción o repulsión en función de vuestra carga es necesario que eso se comunique son estos bosones son estas partículas en el caso de la radiación electromagnética los fotones los responsables de mediar entre uno y otro los responsables de los mensajeros de comunicar a la otra partícula y hacer que aparezca esa fuerza de interacción entre ambas claro aplicado eso a las cuatro grandes fuerzas los bosones de la gravitación son los que se denominan gravitones los bosones W más que por cierto se descubrieron en el 84 en el LHC por Carlos Rubia y Simon Van der Meer les dieron el premio Nobel de física por su descubrimiento que permitieron explicar la fuerza nuclear débil la fuerza que existe entre los protones y los neutrones en el núcleo atómico los fotones hemos comentado son los bosones de la radiación electromagnética y los gluones los hemos visto antes los bosones responsables de la fuerza nuclear fuerte la interacción que existe entre los quarks el acelerador pues no es otra cosa que un conjunto de anillos y lo que se hace es sencillamente a través de un acelerador lineal inyectar protones acelerarlos a través de campos eléctricos de manera que ganen velocidad y de manera secuencial ir inyectándolos en anillos que poseen cada vez más diámetro hasta alcanzar el LHC el LHC tiene unos 27 kilómetros de perímetro se halla unos 100 metros de profundidad por cuestiones de radiación la radiación que se produce cuando se hacen los experimentos es tal que hace que transmute el hormigón de las paredes que lo rodea y tanto es así que tienen que dejar varias semanas de tiempo hasta que pueden bajar a hacer cualquier tipo de operación de mantenimiento en síntesis es muy sencillo yo cuando lo vi al margen de la tecnología que es tremenda la tecnología es lo verdaderamente complejo pero en síntesis el principio es muy sencillo es acelerar protones en sentidos contrarios en el anillo y esos protones que poseen carga eléctrica lo que hacemos es a través de electroimanes aplicando campos electromagnéticos deflectar su trayectoria para conseguir que describa una trayectoria circular cuando se han alcanzado velocidades próximas a la de la luz y próximas es decir el 99,9% de la velocidad de la luz bueno pues cuando se consigue alcanzar ese umbral lo que se hace es enfrentarlos ponerlos en un mismo canal a los dos haces de protones de tal forma que empiezan a cruzarse unos y otros y evidentemente a esa escala son millones o trillones los que no colisionan son bolas de billar cruzándose una de frente a la otra hasta que providencialmente alguno de ellos impacta frontalmente con su compañero es entonces cuando y por eso anteriormente no se había conseguido porque los aceleradores que había a escala global no tenían la energía suficiente para conseguir la ruptura de estas partículas hoy el LHC ahora mismo está operando a unos 7 teraelectronvoltios y esperan realizar experimentos hasta su máximo operativo que son 14 teraelectronvoltios de manera que quedan muchas cosas por descubrir alguno de los físicos responsables en el CERN me comentaba que sin lugar a dudas en los próximos 5 años la física iba a cambiar y bueno ayer precisamente y relacionado con el CERN ahora lo comentaremos pues hubo un hallazgo que de alguna manera viola o contradice uno de los principios de la teoría de la relatividad esto de aquí es el detector ATLAS cuando esas partículas se aceleran lo que nos interesa es prestar atención en la zona en la que se produce la colisión el detector para que os hagáis una idea esto de aquí sería el dibujo de una persona o sea que a escala pues si os dais cuenta las dimensiones del detector es tremendo quiero recordar que eran del orden de no sé si poner las medidas por aquí sí aquí arriba el peso diámetro y el ancho del mismo bueno pues es sorprendente lo que sucede aquí para mí es que de verdad no deja de ser un milagro resulta que hasta hoy en día lo que se conseguía muy fácilmente y además es un proceso que la naturaleza se puede observar es obtener energía a partir de la materia sin embargo lo que ocurre aquí es precisamente lo contrario es de la energía obtener materia sorprendente porque de alguna manera viene a ser como crear algo de la nada bueno en realidad esa nada es energía pero algunos de los resultados que está obteniendo esta gente y lo decían con un ejemplo sencillo es que si tú haces colisionar una manzana con una manzana lo que obtenías era 20 manzanas 30 plátanos y 80 fresas claro no deja de ser sorprendente bueno es que entra en juego en este caso la famosa ecuación de Einstein que relaciona materia y energía y que permite que ese proceso sea reversible que avance en uno u otro sentido voy a poner una pequeña animación de lo que es el proceso de aceleración de partículas y como se produce la colisión de las mismas bueno LHC LHC significa Large Hadron Collider y Hadron es una palabra de origen griego que significa alta densidad Hadron es por ejemplo un protón ¿no se pueden hacer colisionar electrones? sí de hecho antes del LHC el mismo anillo se denominaba el LEP el Large Electron Positron colisionaban otro tipo de partículas ahora lo que no se puede utilizar son neutrones al no tener carga eléctrica no tienes capacidad para poder deflectarlas y hacer que sigan una trayectoria concreta habría de ser un experimento lineal como lo que ha sucedido que vamos a comentar a continuación esto es lo que comentábamos que lo que se hace es inyectar los protones en un anillo se acelera se va encauzando hacia anillos que poseen mayor perímetro con el objeto de conseguir mayores energías porque lo que nos interesa es penetrar en la materia lo máximo posible y eso se consigue con mayores energías cuando se consigue la velocidad de la luz prácticamente pues los protones colisionan en el detector y lo que se produce es una gran liberación de energía y de partículas el detector el detector atlas es como una especie de cebolla que tiene un montón de capas es cilíndrico y digamos que tiene como cilindros concéntricos y cada uno de ellos se encarga de estudiar un tipo concreto de las partículas que se obtienen en la colisión os podéis imaginar que aquellos detectores que se localizan en la parte más externa del detector son partículas cuyo tiempo de vida media es mayor es decir viven más tiempo así pues tiene una serie de calorímetros para medir energía cinética detectores ópticos que van dejando traza de ionización de las partículas que lo atraviesan en fin ya os digo que la complejidad electrónica es bárbara y bueno ya para terminar pues lo único que pretendía el objetivo era intentar relacionar de alguna manera esa partícula fundamental el electrón con la electrónica decíamos que todos los procesos de conducción la electricidad misma que se produce por el movimiento o desplazamiento de cargas eléctricas o bien como sucede en algunos otros dispositivos como diodos o transistores donde lo que sucede es que existe una diferencia de exceso o de efecto de portadores de carga en determinadas regiones del semiconductor luego en última instancia y de manera sencilla lo que se hace básicamente en cualquier dispositivo es jugando con esa estructura atómica de la materia arrancar por distintos medios en definitiva por suministro de energía ya puede ser térmico por fricción por una diferencia de potencial arrancar estas partículas de la capa externa hacer que sean libres y dejar que circulen a través del conductor con esto terminaría la presentación entonces lo que quería comentar es esta noticia que vimos ayer que creo que alguno ha leído también pues lo que venía a decir es que en uno de los detectores que hay en Italia el gran Sasso se denomina es un detector que estudia neutrinos el neutrino es otro tipo de partícula una partícula que se ha ido buscando hace mucho tiempo muy difícil de detectar los laboratorios en los que pretendían detectarla se hayan sumergido a grandes profundidades en tierra para eliminar toda la radiación de fondo rayos cósmicos protones etcétera y bueno resulta que los resultados que han obtenido en sus experimentos son que estos neutrinos que salen desde Ginebra desde el acelerador del LHC y recorren unos 730 kilómetros hasta Italia lo están haciendo a una velocidad superior a la de la luz está violando una de las premisas de la teoría de la relatividad de Einstein que decía que bueno no hay nada que pueda superar la velocidad de la luz de hecho cualquier cuerpo que la intente superar pues lo que hace es mutar a energía o por lo menos eso se pensaba el equipo de investigación ha repetido de nuevo las medidas han vuelto a calibrar los equipos electrónicos pensaban que lo que estaban haciendo estaba mal porque se ceñían a la teoría de la relatividad y resulta que vuelven a obtener los mismos resultados además resulta que los márgenes de error que están cometiendo están muy por debajo del valor que digamos podría hacer desdeñar este dato pero no es así en concreto parece ser que en esta distancia en los 730 kilómetros si saliese un rayo de luz y un neutrino de manera simultánea por lo visto el neutrino le ganaría por 20 metros de adelanto parece ser que la velocidad que está alcanzando en promedio es del orden de 6 kilómetros por segundo por encima de la de la luz es decir 300.006 kilómetros por segundo hace años en Estados Unidos en otro acelerador parece que era el Fermilab pues hicieron hallazgos semejantes lo que ocurre que el error asociado a la medida era muy superior con lo cual daba cabida a que las medidas estuviesen mal hechas en este caso el investigador y después de repetirlo pues vuelven a dar con los mismos resultados entonces no recuerdo su nombre pero lo ha abierto a la comunidad científica y ha pedido que por favor a nivel global que la gente de la comunidad científica que lo pruebe exhaustivamente porque desde luego podría ser un gran hallazgo y lo único que se me ocurre decir sobre este particular pues es que no necesariamente tiene por qué echar atrás la teoría de la relatividad de Einstein que es decir todos hemos podido ver como por ejemplo en los modelos atómicos las cosas no es que estuviesen mal estaban bien pero eran incompletas a lo mejor esto lo que hace es matizar la teoría de la relatividad de Einstein lo cual no quiere decir que necesariamente tenga que ser toda incorrecta bueno pues por mi parte no tengo nada más que decir no sé si a lo mejor alguno tiene una cuestión y que sepa sea capaz de responder no bueno yo ah perdón perdón que ya se había violado antes la teoría de la relatividad con las desigualdades de Bell yo había leído en una ocasión que sobre ese dato concreto lo que en principio sucedió es que se producía un desfase en la señal de medida y era del orden no sé si de nanómetros pero que en definitiva no era otra cosa que un desfase de onda que en realidad el paquete de la onda no se adelantaba un pelín a la señal pero realmente no viajaba a más velocidad de la luz no sabría decirte mucho más es lo que llegué a leer en su momento habías comentado que que el LHC está a 100 metros o algo así sí aproximadamente no 100 metros en toda su superficie varía en distintas zonas tenía entendido que puede ser no sé si puede ser que también era para protegerlo de rayos gamma también de hecho no solo por radiación de hecho es tan sensible que incluso y esto es anecdótico los operarios del LHC saben a qué hora pasa el tren de alta velocidad por la zona porque los pequeños desplazamientos que son minúsculos pues se transmiten a través de la superficie y son capaces de detectarlos ahí deben cortar los experimentos ¿Alguna cuestión más? Bueno pues muchas gracias por vuestra asistencia Gracias 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 Gracias